Este cuento que te cuento es del libro Crianzas de Susy Shock. Y empieza como todos los cuentos. Había una vez, había una vez un país muy muy lindo, con gente muy pero muy feliz. Eso no existe, tía. Eso ni existe. Bueno, ok. Había una vez un país muy lindo, con gente que intentaba e intentaba ser feliz. Tibio, tibio, tía. Ok. Había una vez un país muy lindo, con gente que fuera o no fuera feliz, lo que intentaba es ser la posibilidad más posible de gente que se le venían las ganas de ser. Y eso hacía entonces que ese país, que era lo lindo, lo más lindo que se puede ser como país, lo era sobre todo porque estaba habitado con toda esa gente que se anda buscando. Ahora sí, ahora sí. ¿Y la policía en ese país, tía? En este no, porque no era necesario. Porque si cada uno y cada una anda meta entretenido, buscándose, queriendo ser eso más hermoso y personal que se le vienen las ganas de ser, no se anda perdiendo el tiempo en joderle la vida al otro, pretender la vida que vive el otro, etcétera, etcétera. Ahora, entonces la policía no existe. Escúchame, tía. ¿Qué, Uriel? ¿Y queda muy lejos ese país? ¿No podemos ir algún día a conocerlo? Ay, mi querido niñito, este país es un sueño. Y como dice el poeta, es la razón que nos hace vivir. Y colorín colorado, este juego no se ha acabado. Chim, pum.